Música ¿Qué tal amigos de su programa Dulce Hogar? Mi nombre es Lía Milena Bolaños, vengo de la escuela Adalia Cakes y hoy vengo a mostrarles como preparar unos deliciosos cupcakes veganos de zanahoria con nueces los ingredientes para estos deliciosos cupcakes veganos de zanahoria con nueces son los siguientes 100 gramos de harina de trigo, 90 gramos de azúcar morena, 3 gramos de canela en polvo 3 gramos de polvo de hornear, 3 gramos de esencia de vainilla, 50 gramos de zanahoria rallada 67 mililitros de agua, 60 mililitros de aceite y 43 gramos de nueces picadas Para prepararlos vamos a utilizar el siguiente procedimiento Entonces, juntamos primero los ingredientes húmedos, el aceite El agua Integramos Agregamos azúcar Integramos Y vamos agregando los demás ingredientes poco a poco y vamos integrando Entonces vamos con la harina Debemos mezclar bien hasta que no veamos ningún grumo dentro de la mezcla Agregamos la canela El polvo de hornear Y volvemos a integrar Recuerden siempre que todos los ingredientes deben quedar muy bien integrados en cada procedimiento Agregamos nueces Zanahoria Y la esencia de vainilla Ahora vamos a integrar Es un batido a mano, muy fácil de preparar, muy suave Ya tenemos lista nuestra mezcla Recuerden que para esta mezcla podemos reemplazar la harina de trigo por harina de trigo integral El azúcar siempre debe ser morena Es una receta apta para diabéticos Completamente vegana, no tiene ningún contenido animal de ninguna clase Entonces ya teniendo nuestra mezcla lista vamos a empezar a emplatarla Para poder pasar al horno Esta mezcla debe ir al horno aproximadamente 25 minutos a 350 grados Fahrenheit de temperatura El horno se debe precalentar 20 minutos antes de hacer la preparación Pueden ir acompañados con alguna chantilly vegetal Que podamos consumir también apta para veganos Podemos decorar con nueces Son adecuados para una tarde de onces Con familia, con amigos Ya tenemos lista nuestra mezcla Vamos a pasar ahora a llevarla al horno Debe estar precalentado con 20 minutos de anticipación En 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados Bueno ya hemos terminado nuestros deliciosos cupcakes Aquí ya acaban de salir del horno Podemos decorarlos con algo de azúcar pulverizada espolvoreada Y aptos para compartir con un buen café y una buena compañía Esto ha sido todo por hoy Recuerden que somos Adalia Cakes, Escuela de Repostería Nos pueden encontrar en Facebook como Adalia Cakes Así como dice Escuela de Repostería Nos pueden ubicar aquí en Bogotá en el barrio Prado Veraniego O nos pueden contactar al 311-543-9160 Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!